Nuestro siguiente concursante es Rolando Valdez Pinal de México. Tiene 98 años y me interesa Nacional de Inseñor de Jardín. Aún es con esto, el Rolando Valdez Pinal de México. Estoy en el momento de Jardín, Zolanda, y de Mariano. Rolando Valdez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.